Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos con la clase de hoy en la que vamos a hablar un poco más acerca de novela negra. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de los orígenes de la novela negra, de cómo surge, de quiénes son los precursores del género, y un poco del creador del género, que es el primero al que vamos a leer, Edgar Allan Poe. Yo quedé con ustedes en colgarles un podcast con la vida de Edgar Allan Poe, que estará prontamente antes de la clase de mañana, si me lo terminan de editar el sonido, que nunca terminan, en módulo 7. Además de eso, tenemos esta clase y ustedes están leyendo el cuento de la carta robada, que me imagino que muchos ya habrán leído cuando vean la clase, o al menos eso espero, para que podamos intercambiar mejor, sobre todo en el momento de la clase, nuestras ideas. Vamos a compartir pantallas y a hablar un poco ya específicamente de la figura del detective, que es una figura importantísima, como ya sabemos, dentro de la novela policial, y que ya sabemos que es una figura que aporta a Allan Poe al género, ¿no? Con el caballero Augusto Pán, o el chevalier Augusto Pán, que yo a veces lo digo al revés porque soy disléxica, ¿se acuerdan de que yo soy disléxica, no? Vamos a compartir pantalla, y vamos a hablar de este detective tan maravilloso, y de cómo generó cosas que quedaron siendo la impronta del género para siempre. Entonces, bueno, fíjense, tenemos aquí una frase del texto que ya leyeron. Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error. Los de ustedes que ya lo han leído saben de qué se trata, y también entenderán la ilustración de la infografía anterior con la que trabajamos. Entonces, vamos a ver algunos de los elementos, algunos, no todos, aportados por Poe y que se quedaron para siempre en la figura del detective. Otra cosa que es súper importante aquí es que esta figura del detective, además, luego fue adquiriendo otros elementos a lo largo del tiempo. Pero todos los que vamos a ver aquí ya están presentes en Augusto Pán. Entonces, son súper interesantes porque quedaron grabados desde los primeros escritos de Poe hasta nuestros días en los detectives de los que tratamos, ¿no? Entonces, lo primero, el detective es el científico. Ya hablamos en la clase anterior de que dentro de lo que es un pensamiento positivista que está impuesto como paradigma de pensamiento mundial, surge, déjenme abrir aquí, para que me entre un poquito de aire. Dentro de la concepción positivista es que crece o que se cultiva la novela policial. Entonces, el detective es el científico. Y este científico como tal debe nombrar, identificar, detallar e inventariar el universo mediante un método, y un método que es racional. Y ese mismo método científico, ya lo dijimos en la clase pasada, es el fundamento que utiliza el detective clásico para comprender y hacer comprender el caos que se origina a partir del delito. Porque el delito en sí mismo constituye un caos. Un caos que debe ser restituido, debe restituirse el orden que se rompe, ¿no? Entonces, el detective investiga el delito para restituir el orden y eliminar el caos. La historia del delito es una historia ausente en el discurso policial. Y es el detective el que la completa. O sea, el discurso policial o el policía se queda perdido en otras cosas y llega este detective aficionado, y él es el que completa el relato, la historia de lo que ocurrió. Y lo consigue a través de un proceso mental, retrospectivo, dice aquí, yo diría racional. Entonces, él debe leer la realidad para enseguida interpretarla y al final relatarla. Sea que la relate él mismo, o sea que la relate a través de un narrador, o a través de un amigo con pinche compañero, etc. Bueno, aquí tenemos parte de donde nos sale esta información. Luego, el detective en su método va descartando hipótesis, igual que hacemos en la vida real cuando investigamos. Al igual que el científico, el detective recopila la información a través de un método. Y al igual que el científico, el detective debe identificar qué información es relevante. Lo mismo que hacemos cuando hacemos correlaciones y decimos si son significativas o no. Bueno, lo mismo, qué información es significativa para explicar el suceso, o para explicar el hecho que en este caso es resolver el misterio. Fíjense que prácticamente vamos calcando los pasos del método científico. El detective es, asimismo, un ave urbano. Su inteligencia y su análisis son dos conceptos claves para el primer desarrollo de la literatura de detección, ya que el detective surge de los fundamentos de la modernidad. Es decir, el detective encarna al vengador individual diseñado a partir del modelo del vanguido justiciero. Pero este Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres, o este conde de Montecristo que regresa vengador después de todo lo malo que le han hecho, y que ya se ve en la novela de Folletín, luego cuando se convierte en un hombre urbano, ya no en un hombre del campo, ya no en un héroe, ya no en este justiciero, sino en un hombre propio de la ciudad que ha crecido dentro de la modernidad, se convierte entonces, pasa a ser ese bandido que restituye la justicia a ser un dandy urbano. Un dandy es un término evidentemente del siglo XIX, y un dandy sería hoy en día un metrosexual, más o menos. Lo que pasa es que el metrosexual es una connotación básicamente física, aunque tiene algunos elementos psicológicos, mientras que el dandy es más una forma de vida, tiene que ver con lo que hace. El dandy no se ocupa, el dandy no trabaja, por ejemplo, generalmente, sino que se ocupa únicamente de la vida del disfrute, porque el dandy suele ser un aristócrata o estar cercano a las aristocracias, y se ocupa su vida en pasarla bien. Es un tipo, además, introspectivo y excéntrico, que a veces tiende a la misantropía, y está dotado de una capacidad analítica fuera de lo ordinario. Y ese es el detective que retrata Poe, y que luego, posteriormente, Conan Doyle convierte en lo máximo con Holmes. Luego, el detective, al mismo tiempo, representa el arquetipo literario del flanet. Lo que pasa es que el flanet surge después de Dupin. Me explico, porque Baudelieu, que es quien crea el término, se inspira, de hecho, en Poe para crearlo. Entonces, ¿quién era Auguste Dupin? Dupin era un ciudadano francés perteneciente a una familia burguesa en gobier de cadencia, condecorado con la legión de honor, por razones no especificadas. Es un individuo letrado, pero sin un oficio determinado. Ocioso, despreocupado y nocturno, que se dedica a recorrer la ciudad. De la misma forma que lo hace el flanet. Porque el flanet es este hombre que se dedica a deambular por la ciudad, y un poco es ese ave urbana que va por la noche, y que se dedica a observar la ciudad, y a observar los momentos oscuros de la ciudad, y a observar el crimen, por supuesto, y la prostitución, y la vida depravada, y al mismo tiempo la vida bonita que ocurre a la luz del día, de las familias que pasean juntas. Es un tipo que pasea por la ciudad, y ese es el concepto que crea Baudelaire. Y que luego, bueno, no crea. Él lo crea, pero lo crea ya partiendo de Poe, porque él es posterior a Poe, y además es un estudioso de Poe, y además es el traductor de Poe en Francia. Con lo cual es un tipo importante, ¿no? Y este flanet es uno de los roles citadinos más característicos de la modernidad. Se supone que es un personaje que posteriormente a que Baudelaire lo define y lo crea de esta manera ha sido repetido en muchas ocasiones. Entonces ya el detective, o el detective, ya tiene algo de flanet y es así. Luego la intertextualidad es otro elemento que desde el principio marca Poe, que es interesantísimo, y desde mi punto de vista, literariamente es uno de los más ricos de todo lo que es la novela negra. O sea, desde el primer momento, ya Dupin alude a investigadores anteriores, pero son investigadores anteriores que no existen, sino que son de la ficción, que no son un detective propiamente dicho, sino alguien que alguna vez investigó o reconstruyó un caso de estos antecedentes de los que hemos hablado. Pero al mismo tiempo, ya en los crímenes de la calle Morgue, Dupin se siente atraído hacia lo que está ocurriendo a través de la lectura del periódico. Entonces ya tenemos una intertextualidad. Yo leo y a través de la lectura yo me entero de lo que ocurre, ¿no? Al mismo tiempo, en la carta robada, la carta robada es una carta comprometedora que se le envía a una dama, igual que en los tres mosqueteros. ¿Se acuerdan de los tres mosqueteros en donde ellos van a rescatar la carta que le había mandado el conde a la otra y que tenía en su poder Richelieu? Pues es lo mismo. El cardenal Richelieu es lo mismo. Él va a rescatar una carta comprometida que se le envió a una dama. Todo esto son elementos de intertextualidad que hacen alusión a otros textos y a otras lecturas. Entonces la novela negra se está nutriendo desde el principio de otras novelas negras y lo veremos más adelante en prácticamente todo lo que le damos de novela negra de una forma súper interesante. Holmes saludirá a Dupin y dirá que ese Dupin era muy mal investigador, que él es mil veces mejor. Hércules Poirot hablará de otros investigadores. Montalbano, si nos vamos a lo más moderno, a quien vamos a leer también, se apellida Montalbano en honor a Vázquez Montalbán y Vázquez Montalbán a su vez tiene alusión a miles de textos y de libros. De hecho, en el caso de Montalbán no vamos a estudiar bastante la intertextualidad porque él la trabaja muchísimo. Camilleri, que es el escritor que creó a Montalbán en sus textos. Y en los textos que leamos lo vamos a trabajar mucho. Luego, ya aquí se escribe en el misterio del cuarto cerrado o el objeto escondido, que es el mismo misterio, que es aquello que es imposible. Es decir, el crimen ocurre en un lugar cerrado, el asesinato en el Oriente Expresso. Ocurre en un vagón del tren en el que nadie podía entrar sino el que estaba adentro y el que estaba adentro no se mató. Y la puerta está cerrada y cómo entraron a matarlo y cómo salieron y cerraron la puerta por dentro porque la puerta está cerrada por dentro. O el objeto escondido, que es ese objeto que desaparece misteriosamente como que se hubiese evaporado. No está en ningún sitio, nadie pudo haberse lo llevado o desaparece dentro de la habitación cerrada porque ambos misterios son el mismo, básicamente. No solo que explicaba con cosas distintas. Y por supuesto, aunque no hay ninguna explicación racional aparente, este detective conseguirá la explicación más racional posible. De hecho, si vamos al texto de la carta robada al que ustedes están... Piensan volver. Miren, esta cosa se me puso azul. Lo odio. Ajá. Vamos a ver. Quítatelo azul, mijito. Ok. Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error. La simplicidad de dónde estaba la carta, ¿verdad? Los que ya leyeron el cuento lo saben. Yo espero que mañana me echen ustedes el cuento a mí cuando estemos en la clase. Y luego, la lucha contra lo tradicional impuesta por la modernidad. El detective, ¿cómo se representa esta lucha contra lo tradicional que tiene la modernidad? En la incapacidad de lo tradicional, que es la ley, que es el imperio, que es lo... Cuando hablamos aquí de lo tradicional nos referimos a lo que sigue la tradición, no a lo antiguo, o a lo que impone la tradición en el mundo, que en este caso pasa a ser la policía. Esta policía que impone la tradición es absolutamente incapaz de resolver el misterio. ¿Quién resuelve el misterio entonces? El detective que está afuera, que es un outsider, le hace el trabajo a la policía, porque él razona y él piensa distinto que ellos, pero ellos están ceñidos a una serie de normas y métodos que les impide resolver el misterio. Ahora, claro, incluso cuando este detective forma parte de los cuerpos del orden, él es un agente que actúa a espaldas de la burocracia policial, que sobre todo no obedece a sus superiores, aunque a veces, como en el caso de Brunetti y de Dona León, sea un firme creyente de la ley y sea un tipo que lee frecuentemente textos romanos de derecho y le resulten interesantísimos textos de derecho romano antiguo, él muy bien, le resulta muy interesante el derecho romano, pero en la vida diaria le parecen absurdas las imposiciones de sus superiores porque están basadas en una burocracia, en una burocracia que no atiene muchas veces al espíritu de la ley, sino que se atiene más bien a las conveniencias e intereses de sus superiores. Esto lo vemos también muchísimo en Mario Conde, el detective de Padura, el cubano. Mario Conde nunca le hace caso al jefe que lo llama con esa voz ronca y fuma esos habanos buenísimos y siempre concha le conde, me vas a fastidiar la vida, chico, ¿qué te pasa a ti, vale? Con algunas malas palabras, muy bien dichas, porque las malas palabras son muy apropiadas literariamente cuando se dicen bien. Ustedes saben que yo creo que las grosorías no existen. Y bueno, y hay muchísimos, cuando ellos son policías, generalmente son policías que no le hacen caso a sus jefes, que se saltan las normas, que pasan por encima de esto, que no quieren además subir en el escalafón policial como Montalbano, que como resuelve todos los casos, incluso lo quieren ascender y dicen, no, si yo haciendo me voy a convertir en un burócrata, en todo un escritorio llenando papeles que no son útiles para nada. Yo quiero seguir donde estoy. Entonces, de alguna forma ellos trabajan de espaldas, aun cuando formen parte de algún cuerpo del orden, siempre van a estar de espaldas a esa burocracia tradicional o que impone lo tradicional. Y luego está por la última lucha teológica primigenia entre el bien y el mal, que en el caso, que el bien, por supuesto, siempre será encarnado por el detective. Aun cuando el detective falte a la ley, él encarnará el bien, lo que es moralmente deseable o superior, el caos contra el orden. El detective es el orden que lucha contra el caos, que reestablece el caos cuando elimina el delito. Esto lo vamos a ver muchísimo más y muchísimo mejor e incluso esto es uno de los elementos que digamos que se empoderan a partir del cambio de la novela de intriga, que es la primera que estamos estudiando, que solo está en torno a resolver el misterio. El cambio que da cuando saltamos a la novela negra realmente, que es la que aparece en los años 20 del siglo XX, 20-20-20. Luego, la lucha de la barbarie contra la civilización, en donde de nuevo el detective simboliza la civilización que ya lo encarna cuando dice el único que pudo haber cometido estos crímenes fue una bestia en los crímenes de la calle Morgue lo encarna Dupin. El ocultamiento contra la revelación, todo aquello que está oscuro lo descubrimos y sale a la luz. Eso que pasa siempre en el último capítulo de las novelas de Poirot con Agatha Christie cuando reúne a todos los presentes o a todos los posibles sospechosos en la sala y dice usted podía haber sido porque tal y tal y cuenta los secretos de esa señorita y tal y pero no fue usted. Y usted, hasta que aparece el que fue de verdad, la ceguera contra la observación, el tener las cosas delante y no verlas, contra el observar detenidamente la realidad para lograr verla y la ignorancia contra el conocimiento, que son los elementos dentro de los cuales se representa el bien y el mal efectivamente. Entonces, estos ocho aspectos de los que hemos hablado aquí son elementos aportados de una vez por Poirot, por su detective. Luego hay otro que yo no pongo porque no estoy tan segura de que esté allí desde el principio. Se dice que el detective siempre es feo o es desaliñado o es gordo como Poirot chiquito y con ese bicotico un individuo cómico aunque a Holmes no lo pintan así precisamente, pero igual es un tipo excéntrico y diferente. Muchas veces o en muchos casos sí hay algo de no atractivo en el detective. Aunque en otros casos es el tipo del que todas las mujeres se enamoran, como estos detectives de los años 20 que surgen después. Por eso digo que no lo pongo porque además tampoco estoy segura de que sea algo que aporta a Poirot, pero algunos autores de los revisados para conseguir estos elementos citan también este punto que yo decidí no incluir. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el cuento de la carta robada que ya lo vamos a discutir mañana y que piensen en estos elementos y piensen cuáles de ellos o en qué parte de la lectura del cuento observan ustedes estos elementos que ocurren en Augusto Pan, en el caballero Chevalier Augusto Pan. Hasta mañana, muchachos. Vamos a lo mismo de siempre que yo no oyo cómo apagar esto. Parece que ahora sí. Chao, detengamos la grabación.